La lleva Cable Pelado Pérez, la puso muy bien al medio Qué peligro la contra de Arsenal, qué peligro la viene manejando por el medio La soltó a costa, costa para Ruiz Ruiz quiso meter un pase imposible, milimétrico Entre un millón de piernas Lucas Pérez Godoy, una gran pelota para Canelo Va Canelo, va Canelo en canal y así la para vos No se la pase a nadie, va Canelo, va Canelo, va Canelo, va Canelo, penal Penal, 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 penal Anda vos te dije, anda vos te dije Penal, 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 penal para Quilmes Penal para Quilmes, Canelo, penal para Quilmes 47, penal sobre Canelo La única esperanza que tuve toda la tarde La tuve en Canelo, el único que encaró El único con coraje, el único que agarró pelota El único que quiso, en la tarde del viaducto penal Para Quilmes en 47 Para pegarle Bieler 47 50 Casi que podría ser el penal Y terminar el partido Expulsado Rosero Por doble amarilla Para pegarle Bieler Ahí a la pesota No hay rebote No hay rebote No hay rebote Penal y termina, eh Penal y termina No hay rebote Para pegarle Bieler A Celo Bieler Por favor, te lo pido 5 pasos Bieler llegó Y pido Y pido Celo Gle kelo El Taca Bieler Celo